Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal y hoy traemos un video de compras porque me han pedido mucho los videos de compras pero en realidad no he comprado mucho y quiero comenzar con unos regalitos que me hizo mi amiga Carlita Entonces vamos a comenzar, primero que nada me regaló este collar de Forever 21 que está hermoso me encanta, me encanta el color y me encantan los detalles que igual si me lo pondría ahorita se miraría muy bien Este cuarteto de Maybelline en colores neutros porque ya sabe que me encantan los colores neutros y es este de aquí, súper bonito y sencillo y súper fácil de usar para todos los días Esta máscara de pestañas de Physicians Formula que es la Organic Wear Y ya la probé, me encantan los cepillos de goma y un labial que está hermoso, hermoso Es un nude con un tono rosado Y se llama Baby Buttercup y se mira así y haciéndoles un swatch Se mira así, es un rosa nude, se mira un poquito fuerte en la cámara pero siento que es por el reflejo de la pared que tengo enfrente de mí que está naranja Entonces, por último me regaló la paleta Lorac Pro 2 porque ya tengo la 1 y ella sabe que es una de mis favoritas que puede ser que hasta sean mis favoritas entre las Naked Entonces, estos son los colores Yo la que... esta paleta me encantaba por el color azul marino que está aquí y por el color duraznito de aquí Es bien difícil encontrar un color azul marino que esté súper pigmentado o un color durazno que te sirva de transición y esta lo contiene y creo que todavía no la he usado me muero por usarla pero como no he tenido el tiempo para dedicarme a jugar No la he usado Pero estoy súper agradecida contigo amiga Gracias por todo lo que me mandaste y tú sabes que eres mi súper amiga y te quiero mucho Y bueno Otra cosa que compré, les había platicado que mi esponjita de Soho London que compro en Walgreens estaba súper maltratada y necesitaba una nueva y muchas me dijeron que la de Real Techniques era súper buena y tengo que decir que sí, me encanta más que la de Walgreens aunque la de Walgreens me encantaba Y bueno, aquí está toda murosa porque la usé hoy pero me encanta y muchas gracias a ustedes que me ahorraron el gasto de una Beauty Blender Y de maquillaje lo último, me compré esta paleta de Benefit es una paleta de rubores Yo sé que ya no iba a comprar maquillaje pero una cosa como esta no la puedes dejar pasar porque costaba solamente $36 dólares y contiene en tamaño regular pero con un poquito menos de cantidad creo que son 2 gramos menos que el tamaño regular contiene estos colores de rubores y el bronzer que es el Hoola Bronzer que me encanta ya usé todos los rubores el bronzer, el iluminador y la brocha y déjenme decirle que me encanta ahorita no la traigo no me la puse hoy pero por ejemplo el bronzer esta brochita es perfecta para ponerte el bronceador y me encanta y aunque está bien chiquitita es de muy buena calidad para usar para el contorno es la que uso y me encanta y mi rubor favorito tiene que ser este de aquí el Rockefeller y este de acá que es el Bella Bamba me encanta aunque Bella Bamba es un poquito más para verano y déjenme decirles que me recomendaron este limpiador para la cara que se llama Grinkle Revenge así se ven es de la marca Derma Doctor este limpiador tiene un precio de 27 dólares pero déjenme decirles que la botella es súper grande contiene 7 onzas y literalmente solamente ocupas el tamaño de un solamente ocupas el tamaño de un chicharo súper poquito y te alcanza para toda la cara llevo domingo, lunes, martes, jueves tengo 4 días usando este limpiador y déjenme decirles que he visto un cambio tan pero tan grande que no me lo van a creer el tamaño de mis poros para empezar disminuyó hasta un 50% están más cerrados están más más ligeros no solamente eso sino que la apariencia de mi piel se mira más sana déjenme decirles que se mira súper bien mi piel nunca se había visto tan bonita desde que uso este limpiador le cuesta 27, 26 dólares lo venden en Ulta o en Sephora y todas las reviews que leí del producto son estupendas fue este kit de Philosophy este se llama Hope for the Holidays y he escuchado muy buenas reviews de los productos de Philosophy y sé que son demasiado caros entonces quise tratar este kit este kit cuesta 55 dólares que aún se me hace un poquito caro pero trae una crema para la noche que es esta y está chiquita pero tiene muy buen muy buen producto trae esta que es para el día que se llama Hope in a Jar que he escuchado muchas muchas personas de Youtube que usan esa crema hidratante y trae la que es para los ojos que se llama I Hope que no he usado ninguno de estos kits quería darle una semana de uso al limpiador para ver que tan bueno es y después probar las cremas para después decidir si es el limpiador lo que me está ayudando o eran las cremas unos accesorios que compré en Wet'sail por ejemplo vamos a empezar con este es de Wet'sail y estaban todos los accesorios a un dólar entonces no tenía mucho de donde escoger pero me traje unos me traje los que había porque muchos les faltaban las piedritas me traje este que me encantan los colores y me lo iba a poner hoy para que combina con mi labial pero traigo pantalones azules entonces no me lo puse compré este que este me encantó se me hace súper súper bonito y también me costó un dólar y por último que compré fue este que ya tengo uno parecido que los triangulitos son todos negros pero este tiene como un toque de blanco y me gusta mucho también este también me costó un dólar y si tienen un Wet'sail cerca de ustedes vayan no solo por los collares pero es que tenían zapatos en oferta también entonces aproveché y me traje estos de leopardo no les voy a mentir la calidad no es la mejor pero vamos a ser honestas hay zapatos que usamos una vez cada tres meses entonces para eso si te vienen durando un año son estos de leopardo son son de tacón no son tan altos y son de pico y me encantaron no me gustan material de afuera pero me gustaron me quedaron bien y no se sienten tan incómodos y estos me costaron que si 6 dólares quizás 7.99 que son mis favoritos y yo sé que están medio extravagantes pero me encantan y son súper cómodos los usé el día de mi cumpleaños para salir con mi esposo y no me cansaron nada entonces son estos están súper altos yo lo sé estos son de Chinese Chinese Landry que sé que esa marca de zapatos es muy buena tienen una plataforma gigante gigante pero son negros básicos y me encantaron me encantó la punta un poquito almendrada creo que le llaman así y estos los encontré en Ross y los encontré por 16.99 estaban en en oferta es el estilo de pantalón que a mi me encanta es este que es como cintura alta pero no es cintura alta hasta donde te tapa el ombligo es cintura alta pero es la cintura alta perfecta donde te ayuda a moldear tu cintura y no te saca los gorditos por eso me gusta entonces cuando voy a Ross y veo la marca que es esta que dice YMI y es de esta línea que se llama Want Better But de esta siempre los compro yo lo compro en 7 porque el 5 me queda pero lo siento un poquito muy ajustado entonces me compro en 7 y la el estilo de pantalón que tienen es súper tienen oscuros claritos deslavados no deslavados y son bonitos lo que más me gusta es lo de atrás que no trae hilitos con glitter o cositas que no me gustan entonces me gusta mucho que sea sencillo de atrás y solamente cuestan 17 dólares en Ross yo tengo otro par que compre el año pasado exactamente hace un año y está como nuevo y lo he lavado y lo he lavado y lo he lavado porque lo uso mucho entonces estoy contenta de tener otro par Forever 21 a Forever 21 fui a buscar un vestido porque iba a ser mi cumpleaños iba a salir con mi esposo y quería un vestido que me gustara entonces me compre este que es de lunares es estilo peplum y es así cortito y me lo compre porque tenían en tenían en oferta en clearance compra uno y el otro gratis entonces me gustó el vestido estaba en 8.99 y como tenían llévate una prenda gratis no encontraba que cosa comprarme entonces me traje esta camisa super básica color melón para cualquier día un par de jeans y vámonos y la camisa costó 14 entonces me dieron la camisa en 14 y el vestido gratis cual estuvo super bien que compré recientemente en Hollister que es pegadito es color cremita y es todo de encaje y me gusta mucho la transparencia de aquí encima este me costó 12 dólares y había bastantes así que si van a su Hollister lo podrán encontrar y de Target solo compré dos cosas compré otras cosas pero ya tenía más de un mes que las había comprado entonces ni las metí en este video pero esto lo agarré recientemente hace unos días y pensé que si se los enseñaba lo podrían encontrar este es un suéter de la marca Mossimo me costó 6.88 y está muy bonito es gris con blanco o negro con blanco de manga larga y me gustó mucho está super super básico para el invierno pero le ponemos un collarcito o una bufanda y ya estamos listas para salir y este lo vi en el canal de en el canal de Aurora Elizondo que Carlita me enseñó el canal de esta muchacha que se me hace super bueno y super super nice y ella está muy bonita les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan la visiten tiene muchos videos de outfits demasiados videos de outfits y todos muy buenos entonces si van a su canal mándenme un saludo de mi parte y ella en un haul mostró este suéter de Target y cada que iba no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba y hoy que fui lo encontré en 6.88 entonces super bien y me traje el mío este también es Mossimo y se me hace super básico también con un collar el pelo recogido y estamos listas y bueno entonces nos vemos en el próximo video bye bye